¡Es hora de que los bebés duerman! ¡La música clásica te ayudará a conciliar el sueño! ¡Uh-oh! ¿No? ¡Quizás música rock! ¡No! ¡Quizás una canción de Kuna! ¡Sí! ¡El está durmiendo ahora! Los niños abrientos no se dormirán. ¿Quizás una hamburguesa? ¡No! ¿Quizás un panecillo? ¿También no? ¿Quizás una manzana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Shh! ¿Qué tal los juguetes? ¿Quizás un extintor de incendios? ¿No? ¿Quizás una pala? ¿No? ¡Mmm! ¡Traquiteo! ¡Sí! 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 Monsanos y plitanos Me gustó comer, comer, comer Monsanos y plitanos Ahora con un U Me gustó comer, comer, comer Monsanos y platanos Me gustó comer, comer, comer Monsanos y platanos Ahora con un U Me gustó comer, comer, comer Con zonas y platanos Me gusto comer, comer, comer Con zonas y platanos Me gusto comer, comer, comer Con zonas y platanos Papá es grande Grande, grande, grande Pepe es pequeño Pequeño, pequeño, pequeño Grande, pequeño Grande, pequeño Grande, pequeño Oh-oh Jugar, jugar es divertido Divertido Deces quieto es adherido Muy adherido Divertido Adherido Divertido Adherido Divertido Adherido El avión es rápido Rápido, rápido, rápido Lo claro es lento Lento, lento, lento Rápido, lento Rápido, lento Rápido, lento El invierno es frío Frío, frío, frío El aroma es caliente Caliente, caliente, caliente Frío, caliente Frío, caliente Frío, caliente El tópez es espinoso 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 Paseo, paseo, paseo En mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos? María, ayúdame ¿Qué pasó? A mí No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas Ups, golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos Jimmy, voy por mis herramientas Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día En un día maravilloso, en mi pueblo maravilloso Mire, mol, qué detractor se descompuso Necesito a Mary Mary puede ayudarme ¡Viene María! ¡Guau! No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día ¡Agrí, María! ¡Agrí, María! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chu! 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 Conduciendo muy rápido ¡Chu! 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 Conduciendo muy lento ¡Chu! 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 Me gusta montar viajando en mi tren ¡Chu! 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 ¡Chu Oh, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Conoces al hombre Magdalena que vive en Calle Baelén Sí, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena Sí, conoces al hombre Magdalena que vive en Calle Baelén ¡Wow! ¡Wow! ¡Hombre Magdalena que vivo en Calle Baelén! ¡Sí, con nosotros! ¡Hombre Magdalena! ¡Hombre Magdalena! ¡Hombre Magdalena! ¡Sí, con nosotros! ¡Hombre Magdalena! ¡Hombre Magdalena! ¡Que vivo en Calle Baelén! ¡Invierno! ¡Muñeco de nieve! ¡Bolas de nieve! ¡Trineos! ¡Invierno! ¡Muñeco de nieve! ¡Bolas de nieve! ¡Trineos! ¡Primavera! ¡Verde! ¡Flores! ¡Pájaros! ¡Primavera! ¡Trineos! ¡Trineos! ¡F Raballa! ¡Tarauro! ¡Hombre Vidas! ¡Onio! ¡Invierno! ¡Rimavera! ¡Pesado! ¡Otrollo! ¡Invierno! ¡Hombre Vidas! ¡Falti que esté lroz! ¡Otollo! ¡Invierno! ¡Rimavera! ¡Pesado! ¡Otollo! ¡Invierno! ¡Será! ¡Film Primavera Verano Antonio Verano Sol Playa Mar Verano Sol Playa Mar Otoño Lluvia Escuela Viento Otoño Lluvia Escuela Viento Inviento Primavera Vivo Otoño Inuity Primavera Vivo Otoño Inregierung Primavera Vivo Otoño Inément Primavera Vivo Otoño Sí Amor Sí Amor Sí Amor Sí Amor Sí Sí Amor Amor Sí La 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 ¡Sí! 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 Sí Cesar Sí Y vegan Sí Pizza, pizza, na, na, na Pizza, pizza, na, na, na Pizza, pizza, na, na, na Pizza, 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 pizza Me gusta la pizza, pizza, pizza Deliciosa Pizza, pizza, me gusta la pizza, pizza Yeah Pizza, pizza, na, na, na Pizza, pizza, na, na, na Pizza, pizza, na, na Pizza, 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 pizza Me gusta la pizza, 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 delicioso Pizza, pizza, me gusta la pizza Buen appetito!